¿Qué pasó con 11? Esta telenovela juvenil de Argentina, estrenada en el año del 2017, nos relataría la historia de Gabriel Moretti, un adolescente que vive en un pequeño pueblo de Argentina, siendo su mayor pasión, obviamente, el fútbol. Siendo esta pasión y su dedicación por este deporte, lo que lo llevaría a abrirse varias puertas en el mundo del fútbol, haciendo que el director técnico del Instituto Académico Deportivo se fijase en él, dándole una beca como el número 10 del equipo. Gabriel, en un inicio llegaría un equipo bastante dividido, en el cual muchos de los jugadores tienen diferencias entre sí, por lo que Gabo tendría que asumir el rol del líder con el propósito de tratar de unirlos y llevar a los halcones dorados nuevamente a la gloria. Aunque esto no lo tendría nada fácil, ya que tampoco sería de la gracia de algunos miembros como Lorenzo, el número 9 y delantero estrella del equipo. Esta telenovela barra serie sería creada por Jorge El Destein, el mismo creador de Soy Luna. Este tomaría la decisión de crear una telenovela más dirigida a un público masculino, idea que a Disney le pareció espectacular, obteniendo 100% el apoyo del canal, ya que en Disney XD sería una de las series más exitosas en Latinoamérica, llevándose los horarios estelares y la mayor parte del rating durante algunos años. Este éxito tan abrupto haría que tan solo un mes después de su estreno, un 11 de abril del 2017, la empresa del ratón confirmaría una segunda temporada. Y como el éxito continuó, en el año del 2019 se anunció una tercera temporada, la cual lamentablemente sería la última. A pesar de tener un gran éxito y ser una de las series principales del canal, recordemos que una de las políticas principales de Disney es trabajar con series relativamente cortas. O sea, no más de 3, 4 o 5 temporadas como máximo. Aún así, esto no evitó que se exprimiese el máximo potencial de esta serie, ya que tuvo un total de 220 episodios a lo largo de esas 3 temporadas. Perfectamente, hubieran sido 10 temporadas si ellos hubieran querido. Técnicamente hackearon el sistema de Disney. Así, 11 llegaría a su fin el 29 de noviembre del 2019 con un épico final. Lamentablemente, tan solo unos meses después de la finalización de la serie, el 4 de julio del 2020, el actor mexicano Sebastián Atí y uno de los protagonistas de la serie, Lorenzo Anonce, fallecería repentinamente a la edad de 24 años.